Ayer pensé decirte adiós y me faltó el valor y es que había en tus ojos tanto amor Qué fácil es decirte adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién dará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa o no? ¿Y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién dará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa o no? ¿Y a tu lecho calor? ¿Quién te hará la voz? ¿Quién te hará mi dirección de tu libreta azul? Archivando mi historia en un cajón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez te brillarás Y pondrás mi guitarra en un rincón ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará amor? ¿Quién dará tu letras? ¿Quién dará tu clima?